Al publicarse un video en redes sociales en el que se observa a un tigre de bengala caminando sobre la calle y tras él una persona tratando de lanzarlo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició una investigación para identificar a los dueños del felino y verificar las condiciones en que se encontraba. De acuerdo a un comunicado personal de la delegación de Profepa, acudió al domicilio ubicado en el municipio de Tlaquepaque, con el objetivo de comprobar la legal procedencia del ejemplar, así como las condiciones de albergue y plan de manejo. Durante la visita se observó un área de confinamiento en la que se encontraron dos ejemplares de tigres de bengala, una hembra y un macho, en aparente buen estado físico y sin rasgos evidentes de maltrato. El visitado exhibió la documentación que acredita la legal procedencia de los ejemplares encontrados al interior de la finca y conforme a las notas de remisión presentadas, el ejemplar macho tiene una edad de 10 meses y la hembra dos años 9 meses. El inspeccionado no cuenta con el registro correspondiente ni con el plan de manejo autorizado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat, en donde se deben indicar las especificaciones de las instalaciones que garanticen la seguridad tanto de los ejemplares como de la población civil, entre otras situaciones específicas del manejo que deben tener los ejemplares. Por ello se impuso el aseguramiento precautorio de los tres tigres hasta que el responsable cumpla con las medidas que le serán ordenadas por la profeta.